hola chicos, me llamo el canal y bueno, les dije como se vio, o sea, hay otra de mi y miren adentro del celular lo que hay otra de mi, otra de mi, otra de mi, hasta llegar a la más pequeña bueno, ese es mi reloj por si lo ven tanto ahora les voy a mostrar un paíl que se hace ser miren, es un pie quieto uno adelante, otro en el costado y para atrás así pero no más que entrarle, realmente a ver si ustedes ya lo habían inventado busque Laura Moncla, que soy yo y bueno con el yo me llamo Manu, aunque digan, se llama Laura Moncla y bueno pónganme en los comentarios si uno de ustedes también se llama Manu, bueno chau beso y les albierto no voy a hacer 24 4 no mentira ehm bueno les voy a mostrar algo no sé, porque estoy medio aburrido hay una guía afuera lo que estoy adentro del cuarto de mi abuela y bueno aquí estoy hola hay personas que tienen como unas cositas acá así que se les ve todo a mi no me pasa eso mira como tienes el pelo tan plateado es que yo no se asiste cuando no se porque tiene el pelo super plateado perdón mi no me desuñas están super negras por dentro es porque las tengo super sucias incluso ahí están miren están ahí adentro se va a estar adentro de mi uña bueno tengo el pelo durado o sea directamente y lo tengo durado es un pelo durado y dos pan de percibeck y de percibeck y de percibeck y de percibeck ay no se queda hay uno los voy a espiar por acá soy yo aquí aquí estoy yo bueno chau chicos hay un libro un libro no es no es mi libro o sea no saqué ningún libro pero ese es un libro que yo tengo se llama la selva del terror vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno ahí les voy a mostrar que hice una hipertencia que después les voy a leer que me encanta ese libro entonces si lo tienen leganlo ya porque me encanta este libro y cuando hay menos yo todavía no lo leí bueno chau locuras chau oi oi